¡Hola Nico Lovers! ¿Cómo están? Mi nombre es Nicolás Valera y como niño de los 90 les digo ¡Bienvenidos a Nico Lovers M! y esto es un nuevo video Chiquitos Nico Lovers, el día de hoy es un día que no vamos a reaccionar como pues a los artistas así super grandes, mi amor No, vamos a reaccionar a chicos como yo, ¿sí? ¿como yo? ¿sí? ¡Youtubers! Vamos a reaccionar a Rose de Sebastián Elvira, creo que se llama Y pues sin más preámbulo, vámonos que él es guapísimo y guapísima ¡Lo odio! Quiero enviarte un super saludo a Saúl Hernández que me pidió un saludito y me pidió esta reacción Saúl te mando un super beso, vamos a ver qué tal está También para Jair Holson 17 que me pidió esta reacción, Jair Si eres nuevo en el canal de Nicolás M te invito a que te suscribas ya mismo por allá abajo Para que estés super pendiente de las reacciones más divertidas de YouTube Sobre cualquier cosa, actually, sobre cultura pop, sobre videos, sobre Rose Yourself Y además se vienen vlogs Honey Él no es él, ¿cierto? No, es el de acá, sí Yo he visto videos de este chico Oh my gosh, siento que va a empezar Chicago Cuando va a empezar el 5, 6, 7, 8 Siento que están a punto de matar a alguien Espero que no sea mi peluca Actually, lo espero Sebastián Elvira Ay, pero tantos rosses me dan muchas ganas de ser el mío Rose Yourself, diva, yes Ok, honey Vamos a hablar de un detalle Que es muy a nivel personal Y odié tus uñas O sea, si las tienes largas, tenlas con esmalte Pero detesto cuando un hombre tiene las uñas largas Y se le ve como esa partecita blanca O sea, ustedes ven mis uñas Y en serio, siempre están muy arregladas Muy arregladas Oh my gosh, ahí se va a transformar A film by Alan Alda Marica, sorry Me encanta Yes Colores de my, my, my Yes Hablemos de como este hombre acaba de cambiar el concepto de Rose Yourself Y me está encantando De mil pecados me arrepentiré De mil pecados me arrepentiré Es muy gay, actually O sea, como el ritmo Como una letra Me hubiera gustado como que al coro le hubiera cambiado un poquito la voz Porque creo que está muy pegajoso Pero, no sé, como que siento que le hace falta potencia Que la canción hasta el momento está como Vamos a ver Lo chiste es que ahorita Vi un comentario y decía como Tienes confundida mi pene Debo aceptar que cuando yo lo hice por primera vez pensé que era chica Y me encantó como chica O sea, actually lo prefiero como chica Me parece divina Es muy gay, I mean, I love it Es muy gay, I mean, I love it That's what I was talking about Debe ser de lo que estaba hablando Cambio, o sea, juega con la voz, baby No te quedes con la misma voz Just please Easier Todos me dicen que soy una diva De eso me dan el problema Ya no careíba Que a medio mundo ya te��를 O sea, hay una導a Ya no quiero Ya yo sé divina Que a medida Ok, oh my gosh Amo ese look Vivo por Max Realness Con el cabello gris Diva Yes Bueno chicos All T no shape Vamos a hablar acá como es mi opinión Acuérdense chicos de que literalmente solo es una opinión La de ustedes puede ser completamente diferente Y está bien Y es que esta canción en serio me gustó muchísimo Y siento que es una canción como de Android Que es muy gay Pero al mismo tiempo el tomó un riesgo y fue como cambiar El Rose Y siento que ese cambio como que si me gustó Pero al mismo tiempo no me gustó ¿Por qué chicos? Porque el Rose tiene o al menos en mi concepto No sé ustedes que piensen Pero en mi concepto un Rose Yourself Debe ser chistoso O sea no solamente tienes como que decir Mira yo estoy, yo estoy, yo estoy Y te burlas de esto y esto y esto No tienes que realmente hacerlo divertido Para que vean que en serio no te afecta Y yo sé que a Sebastián no le afecta absolutamente nada De lo que dicen de él Pero siento que al tomar ese riesgo Pues puede que a muchas personas en serio Le haya encantado Como ese cambio que le dio A mi Nicolás Moreno Nicolás M como que si me gusta Y es una canción super gay Es como muy de antro Muy de discoteca Pero al mismo tiempo Me hace falta ese factor Sorpresa ese factor Que me hace reír ese factor Que me hace gritar Antipática creída No le supras que no es tu vida Que soy flaquea y presumida O sea cositas como así O como de no critiquen por tanto color O sea no sé Algo como que hace que el rose Se me quede pegado Como por ejemplo el de la divasa También siento que Trabajar con una temática De alguien que es tan grande Porque la divasa es tan grande Es como Wow O sea si yo hiciera mi rose Tocaría el tema de ser diva Obviamente Pero no lo haría como todo El ser diva Sabiendo que hay alguien Super grande Que se hace llamar Y que es La divasa Aún así O sea tengo como sentimientos Encontrados Porque como que Vivo por la estética Vivo como por la temática gay Pero al mismo tiempo digo como Realmente es un rose Déjame saber por allá abajo Si tú tienes como La misma opinión que yo Como que te gustó la vaina Pero al mismo tiempo Como que Es complicado Porque no le sientes La esencia del rose O si por el contrario Y dices como Oh my gosh Ni culo se me Estás loco Esta canción me encantó Esta rose me encantó Sería Hablando de todo eso Soy Nicolás Y me quedo aquí en Todos, 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 todos Todos mis redes Estos es el Y chicos Y saben que pueden Seguirme por allá Para estar más cerquita Y que me recomienden Canciones, música Y charnemos Hasta luego Hasta luego Nicolás Los do veo Nicolás Hasta la próxima Diez Gracias por ver el video.